Asistimos a uno de los eventos más glamurosos de Marbella y de la mano de doña Teresa Bernabéa. Así que estamos aquí en un sitio muy bonito, en este enclave del Club de los Naranjos, donde hoy vamos a asistir a mucho cookie, pero muy 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 especial, con grandes chefs de la cocina. Bueno, mejor que nos lo explique Teresa, que ella es la que ha organizado y vamos a disfrutar de una velada encantadora. Bienvenida Elena, un placer tenerle en los Naranjos, que para mí es el mejor campo de Marbella. La verdad que no podríamos tener un día mejor, que vamos a empezar con Ferrari de carrera en el mismo campo y continuaremos con un show cooking con Grupo Oreca, que para mí es de las eminencias en restauración, y nada menos que Anchoeca y la Albaroteca, en eso, y Maridaje de Narbona Solís, que también nos están organizando. Tres chelos que participan hoy en esta jornada, uno de ellos que es la estrella de los Sushi también, que ha ganado. Luego, además, tenemos chefs también como asistentes, como el finalista de Masterchef Junior, con 11 añitos y mira dónde, y en un sitio único, acompañada de, como siempre, los mejores amigos, que en Marbella tenemos muchísimos. ¿Cómo ves Marbella ya en esta temporada, que estamos justo a mitad de invierno? Bueno, pero en febrero, vamos, hemos tenido una semana pasada de verano, hemos estado en la playa, yo he estado en la playa pasando el fin de semana, y como siempre ya empieza la primavera, que a mí es de las estaciones favoritas aquí en la zona. El campo está lleno de nórdicos, porque es de los socios que más tenemos, y cada vez, bueno, ahora con ganas en abril se va a coger aquí uno de los trofeos más importantes del mundo, en Los Naranjos, y con ya lista de espera. Entonces, una maravilla. ¿El nórdico es bueno? Muy bueno, muy bueno. Y Marbella es que es única. Yo, como siempre digo, soy una enamorada de esta tierra y es bueno. ¿Y tu agenda, Teresa, cómo estar en eventos próximos y así eres programado? Ya tengo cerrado el 2020 entero de viajes, desde Perú, Miconos, tenemos Capadocia, Zambia, Mozambique, y por supuesto muchas, os tendré que contar un evento que estamos organizando, es espectacular, donde recibiréis de la invitación de una manera que nunca la habéis recibido, y con muchas novedades. De ser menos cuentas, cosas buenas, cosas positivas, por eso nos encanta de venir a estas reuniones, donde viene gente muy interesante, además de la prensa, que damos difusión a esta noticia, para que nos digan que en Marbella no hay nada, en Marbella hay muchas cosas. Es un placer invitaros y que seáis parte de verdad del evento, que en eso y degustéis los platos tan únicos que nos van a elaborar durante esta jornada. Muchas gracias, a ver si podemos hablar con los cheques, nos pueden dejar. Seguro que sí, yo lo organizo todo, muchísimas gracias Elena, de verdad. Hablamos junto a Jaime Villa, que me comenta, Teresa, que ya ha sido el alma de este evento, que ahora ha sido de organizar todo, y vamos a hablar también de su empresa, el director comercial, y me gustaría hacer mención también a tu empresa, cómo nace y a todo lo que os dedica. Bueno, buenas tardes, llevamos 15 años en el mercado aquí en Andalucía, nos dedicamos a la equipación integral de restaurantes y hoteles. Llevamos una colaboración muy directa con los cocineros, por eso en este tipo de eventos nos encargamos de traer siempre algunas piezas claves que hay dentro de la gastronomía andaluza. En este caso han venido dos de Málaga. Son de los mejores, ¿no? Ya conocíamos a Pablo de la anchoveta. Bueno, sí, por supuesto, son, lógicamente, dentro de la gastronomía, pues son revelaciones porque cada uno apunta a un tipo de gastronomía y se destacan siempre por algún tipo de gastronomía concreta que cocinan ellos por su propio... Hay aquí un catalán, pero lleva ya muchos años afincados en Málaga y se destacan siempre por algún tipo de producto que les hacen distinto a lo que se venía haciendo. ¿Cómo ha sido organizar este evento? Porque Teresa es también muy exigente con sus eventos de lujo, todo. Llevamos muchos años colaborando. Para mí Teresa es muy fácil trabajar con ella porque al final son pizeladas que nos damos entre uno y otro, número de personas, vemos qué tipo de gastronomía queremos llevar y fácil, lo hacemos relativamente fácil, se hace sencillo. ¿Se hace más eventos en la costa o solamente... Sí, continuamente estamos haciendo show cooking, cocina en directo, en diferentes hoteles... La gastronomía es algo que ahora está en boga totalmente desde hace muchísimos años, afortunadamente, y continuamente tenemos que estar haciendo este tipo de eventos para promoverla constantemente. Hay maridado, ¿no? Tenemos ahí unos cardos deliciosos. Sí, hoy nos ha venido Narbonas Solís, que es líder absoluto en la costa y creo que va a ser un maridaje espectacular con cada uno de los platos que nos van a sacar. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Bueno, la verdad es que hay un refrán que dice que algo tendrá el agua cuando la bendicen. Bueno, Pablo, la verdad es que es un chef que tiene ya un gran prestigio, un gran nombre. Muchas gracias. Y me alegro mucho que seas tú hoy el que estés aquí elaborando estos platos para la televisión de lujo de Teresa Bernabé. Así me gustaría saber, conocer, qué ha pensado para esta ocasión. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias por ese recibimiento tan caluroso. Bueno, pues hemos hecho una ensalada de zanahoria morada, que es una zanahoria típica de aquí de Málaga, de la zona de Cuadras Bajas. La hemos aliñado con un acetito de hierbas y de acelgas. Y vamos a hacer un salmonete sopleteado, tipo oriental, ¿no? Como si fuese un tipo salsimil. Después le vamos a acompañar con una sopa de cebolla tradicional francesa, con un tartar de gambas que hemos aliñado, con lima seca, unas especias también, las cinco especias orientales que le llaman. Entonces ahí tenemos un contraste entre, que es un semicrudo, no llega a ser el crudo del tartar, pero no llega a ser hecho, ¿no? Porque no acaba de hacerse. Y tenemos la tradición y la modernidad. Y para acabar hemos hecho una presa a baja temperatura, tradicional, una reducción de vino y un poquito de puré de patata. Un plato bien elaborado, como es su estilo, que ya conocemos tu cocina y la verdad es que todo lo hace con mucho cariño, que es lo principal. Eso, lo principal es ponerle cariño y amor, si no, no salen las cosas. Muchas gracias, Pablo. Luego desgustaremos. Esta exquisita es tuya. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hablamos también con un gran che. Se trata de Álvaro, que también trabaja en la cocina de autor. Esa cocina elaborada, que tanto gusta y que cada vez está teniendo más auge y más prestigio. Y es que son grandes artistas, realmente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Álvaro, la verdad es que tu cocina también es muy conocida por el trabajo que conlleva, ¿no? Todo esto desde autor, con lo cual realmente sois unos grandes artistas. Sí, bueno, a ver, se trata de eso, ¿no? De dar a nuestras personas y dar a los platos, ¿no? Y, bueno, hoy hemos traído alguna cosita muy arraiga nuestra, ¿no? De nuestra filosofía del restaurante y, nada, espero que disfruten la gente. Álvaro, Ávila, cuéntanos qué platos es de los que estamos hablando. Que defineme un poquito por qué has pensado en esos platos y qué ingredientes, cómo lo has elaborado. Muy bien, pues nada, vamos a empezar primero con un kebab que tenemos aquí, un papel comestible, ¿vale? Que tenemos, hemos hecho una foto a la pared del psiquiátrico nuestro, del restaurante, y la hemos cortado. Entonces, pues bueno, va un abanico ibérico encima, un poquito de gaucha, una hojita de siso y tal. Y vamos a hacer, pues nada, que los clientes se lo pongan en la mano, se trujen la lima, la hojita, y se lo toman como un taco. Luego, pues bueno, hemos hecho una croquetita de pulpo, muy cremosa, estilo takoyaki. Es lo mismo que el takoyaki son las bolitas de pulpo que hacen en Japón. Y, bueno, en vez de estar lo que es el trocito dentro de pulpo, pues hemos hecho unas croquetitas, ¿no? Y, nada, después vamos a ir con una carrillada, una carrillada ibérica, que hemos cogido, la hemos confitado, hemos hecho un rulito, ¿no? Y una salsa de kiok, que es una salsita china. Y, bueno, está hecho a base de repollo, un poquito de picante, cítrico y un poquito de fruta. Y, nada, espero que la gente disfrute y se divierta ante todo. Seguro que sí, que todos los invitados nos vamos a sentir todos agasajados por vuestra gastronomía y por vuestro buen hacer. Muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Hablamos con Carlos A. que nos ha traído estos vinos para maridar los platos. Así que son unos cardos maravillosos, como estamos acostumbrados, ¿no?, de Narbonas Solí y él como comercial, director comercial de esta empresa. Y está muy acostumbrado a este sector de hostelería. Lo hemos visto muchas veces también en Puente Romano y está muy acostumbrado. Así que no va a ser genial hoy representando este producto que es, bueno, muy emblemático. Hemos visto ahí uno que me ha llamado mucho la atención, como a otros compañeros, que además pone Mijas. Y ya quiero que me cuente, bueno, pues todo lo que has traído para este día aquí con la televisión de lujo de Teresa Bernabé. Pues muy buenas tardes, mire, si quieres, vamos a ir empezando con el Malapipa, ¿vale? Esto es un vino que realizamos nosotros en Mijas. Nosotros estamos en Mijas, en Mijas Pueblo, la bodega, que el dueño es Antonio Mérida, un señor de Mijas, de siempre, de allí del pueblo. Esto lo hacemos con Moscatel de Alejandría, que ya sabes que es la uva autóctona de aquí de Málaga, nuestra uva famosa. Lo que pasa es que lo dejamos seco, ¿vale? Sería un vino seco, le quitamos ese azúcar por gramo litro y lo dejamos seco. Y este sería el vino con el que hemos empezado, vino blanco. Luego vamos a seguir con un vino de uva muy internacional, muy famosa, conocida en todos los rincones del mundo, que es la Chardonnay. Esto es el Malaje Chardonnay. Nosotros esta uva, por ejemplo, la traemos de Ronda, ya que en Mijas no la tenemos plantada. Y bueno, y elaboramos el vino de que es nuestro Malaje Chardonnay. Y luego seguiríamos con el vino tinto, que es el buque insignia de la bodega, que es el vino malbajío. Esto es un 13 meses, su paso por madera, diríamos que es como una crianza, y lleva Cabernet Sauvignon y Chirac, que son dos uvas que sí tenemos en Mijas, en lo que es nuestra finca. Y estos son los vinitos que hemos traído hoy para acompañar a los dos chefs. Los nombres son espectaculares, ¿eh? El malbajío, el malbajío... Eso es Antonio, que es muy de Málaga y muy de Mijas. Esa es una impresión muy andaluza. Exactamente, son muy de Málaga, son muy de Málaga, eso es lo que le gusta a Antonio. Es lo que le gusta a Antonio, todo el tema de, de hecho, como verás, en todas las botellitas, ponen su sellito, de hecho, en Mijas, con un guiño a las orejas del burro, del burro Tassi antiguo, que tenían que coger las personas para subir de Mijas Costa a Mijas Pueblo, ¿no? Ahí tienes el sellito. Son las cosas de Antonio, del dueño, que como es del pueblo, pues quiere llevar su pueblo por bandera, ¿no? Bueno, ¿cómo han sido, no se han probado ya los platos previamente? Para pensar en qué, con qué vino puede maridar mejor un plato. No hemos tenido la oportunidad de probar los platos, lo que pasa que sí hemos hablado con los chefs, nos hemos reunido para hacer un poquito de, diríamos, el maridaje de los platos. Y bueno, pues con el primer plato, que es una zanahoria morada con salmonete, vamos a degustar el malapipa, el moscatel seco. Con el segundo plato, que es un kebab, que hace la albaroteca, vamos a poner nuestro malvajío tinto, 13 meses. Y luego seguiríamos con el tartar de gambas y con huevas y sopa de cebolla, que le vamos a poner el chardonnay. Luego ya pasamos a las croquetas de pulpo y estilo Okomagayaki, que ahí vamos a repetir el chardonnay, porque al tener la chardonnay, al tener esa piña, al tener esa fruta, siempre le va a ir muy bien a la croqueta. Y luego ya seguiríamos con la presa ibérica, que ponemos malvajío, nuestro vino tinto. Y ya terminaríamos con el malaje rosado, que lleva el changurro. Y esos son los seis platitos con los vinos. Hace perfecto ese maridaje, pues sois unos grandes profesionales, y seguro que lo habéis combinado muy bien para que nos dé esos toques de sabor en el paladar. Así que muchísimas gracias. Eso esperemos. Esperemos que os guste. Nada, muchas gracias. Amén. 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 Amén.